...cáncer de mama, de piel... Con firma de la constitución de la Mesa Regional de Cáncer se llevó a cabo la jornada preventiva en Los Ríos, ello en el marco de la quinta semana de lucha contra el cáncer. Esta es una actividad que está enmarcada dentro de la quinta jornada de lucha contra el cáncer que se realiza en Chile. Y la importancia que tiene es poder aunar los esfuerzos de muchas instituciones de la región para poder luchar contra esta patología multifactorial que realmente en este momento está representando la segunda causa de muerte en nuestra región. La actividad fue encabezada por el Ceremia de Salud, el doctor Richard Ríos, la encargada de cáncer del Minsal, la señora Lea Derio, el representante de la OPS en Chile, el doctor Roberto del Águila, y además contó con cerca de 80 representantes del intersector, intrasector, profesionales especialistas en oncología y autoridades locales. Un 60% o es evitable o es controlable. ¿Eso qué significa? Hay acciones específicas que perfectamente pueden evitar que una persona sana se enferme de cáncer. Y lo dijo muy bien el doctor Ríos. Fumar, si uno deja el tabaco, está reduciendo casi en un 25% lo que son los diferentes tipos de cáncer. El consumo excesivo de alcohol, consumo excesivo de sal, la inactividad física, tiene que ver con lo que es una presencia de cáncer. Además, todo lo que tiene que ver con la exposición al sol. En la oportunidad, el Ceremia de Salud se refirió a los índices que afectan nuestra región, señalando que la patología multifactorial en este momento está representando la segunda causa de muerte en los ríos, con un total de 500 muertos anuales. Gracias. 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 Gracias.